Cómo cambiar el código para desbloquear un iPhone 7. Si quieres cambiar el código que utilizas para desbloquear tu iPhone, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes. Ahora que estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que llegues al apartado de Touch If y Código. Como puedes ver, aquí está. Entramos dentro y ahora nos dice que marquemos el código que tenemos actualmente. Yo lo marco aquí. Y ahora estamos dentro del apartado de Touch If y Código. Ahora simplemente lo que tienes que hacer es bajar y entrar en Cambiar Código. Vuelves a marcar el código actual. Y ahora tienes que introducir el nuevo. Lo vuelves a introducir para verificar que lo has marcado bien. Como puedes ver, ya se está guardando. Y ya está. Y así sería. Y así es como puedes cambiar el código en tu iPhone. Hasta la próxima.